El pavimento de la Plaza Mayor de León presenta un estado manifiestamente mejorable es algo que está fuera de toda duda después de demasiado tiempo sin apenas mantenimiento. El firme ha ido repisando progresivamente hasta con Barse y se han abierto gretas en los extremos de la estructura del aparcamiento subterráneo inaugurado hace ya algo más de dos décadas. La remodelación de este enclave y también de la Plaza de Regla y de la calle Ancha lleva ya tiempo sobre la mesa del alcalde de León, José Antonio Díez, que ha aportado este jueves novedades sobre los primeros pasos que se van a dar y ha anunciado que el ayuntamiento reurbanizará este año la Plaza Mayor. El regidor ha recordado que se solicitó una subvención a través del 2% cultural, aunque ha reconocido que no es fácil que el gobierno de España la conceda, puesto que se trata de una convocatoria que se centra en la restauración de edificios históricos o monumentos más que en su entorno urbanístico. En este caso la solicitud se centraba en el viejo consistorio e incluía para la menta la obra de la Plaza Mayor, por lo que el equipo de gobierno ya cuenta con acometer directamente una inversión de 1,9 millones de euros. Los trabajos se centrarán en la mejora de la pavimentación de la Plaza Mayor y de sus accesos desde el itinerario Estramuros, lo que situa la superficie total del espacio a rehabilitar en 4.250 metros cuadrados. El objetivo es llevar a cabo una intervención integral que frene su deterioro y mejore sus condiciones de accesibilidad. Díez ha hecho este anuncio al ser preguntado por el plan para reurbanizar la calle Ancha, que ilustrará 5 millones de cupones de la ONCE para el sorteo del día 12 de marzo. En este caso el alcalde ha indicado que la obra se llevará a cabo en el marco del convenio con Somacil para ejecutar la red de calor, aunque ha admitido que aún es complicado fijar un plazo para su inicio. La red de calor no afecta directamente al trazado de la calle Ancha, pero se busca impulsar una actuación importante y simbólica en la ciudad a cargo de Somacil, según ha explicado el alcalde, antes de anunciar que va a seguir trabajando con la Junta para intentar que también se incluya la plaza de regla.